Música Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una boca de gracia Una boca de gracia y otra cosita y arriba y arriba Y arriba y arriba y arriba iré, yo no soy marinero por ti seré Por ti seré, por ti seré, por ti seré En mi casa me dicen, en mi casa me dicen el inocente Porque me gusta chica de 15 a 20 Y arriba y arriba y arriba iré, yo no soy marinero por ti seré A ilongo, 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 ilongo Mi sombrero me la quita e me lo pongo A ilongo, ilongo, ilongo Mi sombrero me la quita y me lo pongo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!